Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mucho gusto, mi nombre es Melisa. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. ¡Bienvenidos! En el día de hoy te mostraré cómo puedes personalizar un tapabocas sencillo utilizando cristales Hot Fist, llenándolo de color y brillo. Estos cristales Hot Fist son especiales ya que contienen en la parte de abajo un pegante que se activa con el calor. Eso hace que la piedra se adhiera a cualquier tipo de tela. Así que sin más rodeos, vamos a ver lo que vas a necesitar y cómo hacerlo. Vamos a necesitar transfer, jewel picker, unas pinzas, por supuesto el tapabocas que vamos a personalizar y los cristales que vamos a utilizar de acuerdo al modelo que escogimos. Para nuestro diseño hemos elegido este conito donde utilizaremos tres colores y esta base la haremos con un color diferente, o sea que en total utilizaremos cuatro colores de cristales. Entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar e imprimir nuestro diseño y lo fijamos a nuestra base con cinta para que no se vaya a estar moviendo. Lo siguiente es que con el transfer lo que vamos a hacer es separarlo. El transfer es ideal para este tipo de trabajo porque tiene esta parte transparente que tiene un pegante que es donde vamos a poner los cristales y esta parte no la debemos perder porque va a proteger el diseño hasta que lo peguemos sobre el tapabocas o sobre cualquier prenda que ustedes quieran personalizar. Entonces lo que hacemos es ponerlo así, que el pegante quede encima. Es importante que dejemos una margen de trabajo amplia para que al momento de ponerlo sobre la tela y que el pegue no se nos vayan a perder los cristales. Entonces vamos a fijar también el transfer con cinta para que no se vaya a estar moviendo. Ahora vamos a seleccionar los cristales con los que vamos a trabajar. En este caso voy a utilizar este para la parte de la galleta y estos tres para los colores de lado. Entonces lo que hacemos es empezar con la galleta. Con nuestro G-Wall Picker que tiene una goma especial para que los cristales se adhieran fácilmente. El tipo de cristal que vamos a utilizar es el Hot Fist. Es especial porque tiene un pegante diferente especial que se activa con el calor. Al momento de pegarlo o transferirlo en la tela, esta partecita gris se va a convertir en pegante y esto es lo que hace que la pieza se adhiera a las telas. Entonces para hacer nuestro diseño siempre tenemos que tomar la pieza por el lado del pegante. Este es como queda finalmente y así es como debemos tomarla y ponerla sobre nuestro transfer. Y así vamos a bordear todo el diseño para luego rellenarlo. Entonces vamos poniendo de a una. Listo. Ahora una vez que hemos terminado recuerden que es muy importante que lo hagan así, al revés, con el pegante hacia ustedes. Luego vamos a utilizar, voy a utilizar este verde para una de las bolitas de helado. Cuando vamos a hacer este tipo de diseños que son rellenos es importante que quede un espaciecito prudente entre cada uno de los cristales para que al momento de pegarlos ellos no vayan a quedar montados ni se te vaya a dañar el diseño cuando lo estés planchando. Entonces vamos a empezar con este colorcito verde. A mí me parece siempre más fácil empezar con los bordes y luego rellenar como para darle la forma y luego me parece que queda más fácil si lo relleno. Ya igual pues como depende de la técnica de cada quien. Ahora nuestro segundo color. Vamos a usar este moradito. Y empezamos bordeando. Otro tipsito que les doy es que al momento de ponerlo con el G-Well lo presionen bastante para que quede bien sujeto al plástico. En este caso voy a utilizar esta pinza que me permite por lo menos, aquí veo un espacio muy grande pero acá también veo que hay bastante espacio. Entonces lo que voy a hacer es retirar el cristal con esta pinza y nuevamente lo tomo con el G-Well y lo pongo un poquitico más y ya me queda un espacio considerable para poner otro cristal. Por último vamos a hacer la bolita de arriba y vamos a utilizar este color. Igual, el mismo proceso. Bordeamos y después rellenamos. Una manera que tenemos de darnos cuenta de que nuestro diseño está quedando bonito y como queremos es que podemos levantar y por acá verificarlo. Entonces ahí vemos que está quedando bien, que se ve bien. Al momento de terminar nuestro diseño lo que hacemos es poner la parte blanca del transfer que les dije que no podemos perder y lo que hacemos es hacer presión sobre los cristales para que se adhiera muy bien a la parte del transfer que tiene pegante. Entonces ahora sí retiramos la cinta y así es como queda el heladito que hemos diseñado hoy. Ahora vamos con la parte más divertida, con el tapabocas que ustedes tienen en casa para personalizar y con nuestro diseño. Entonces aquí lo tenemos y lo que hacemos es separarlo con cuidadito para que no se nos vayan a caer los cristales. Entonces vamos a ubicar. Yo personalmente quiero poner este diseño aquí. Lo que hacemos es lo pego que el plástico se adhiera un poco a la tela. Ustedes en casa lo pueden hacer con un pedazo de tela que tengan o lo pueden hacer con teflón. Es ideal que lo hagan con teflón porque es mucho más resistente. Yo ahora voy a utilizar este pedacito de tela y la plancha a una muy buena temperatura y empiezan a pasarla por encima del plástico para que el cristal que tenemos, recuerden que es Hot Fist, que tiene un pegante especial que se activa con el calor. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que por medio de la plancha estamos haciendo que ese pegante se active para que se adhiera a la tela. Aquí lo estamos haciendo con un tapabocas, pero recuerden que pueden personalizar todo tipo de prendas. Depende de la temperatura de la plancha que ustedes tengan en casa, pues ella puede pegar mucho más rápido o puede demorar un poco más, eso depende. Entonces lo que hacemos ahora es retirar, miren el plástico, y ya. Y ahora queda nuestro tapabocas con su hermoso diseño. Y así es como lo pueden hacer. Ustedes pueden hacerlo en casa con los diseños que más les gusten. Nosotros por aquí también hicimos, miren aquí un ojo, ¿qué tal les parecen estas ideas? Dos corazones en diferentes colores, uno relleno y el otro simplemente el borde. Este es otro tipo de corazón donde pueden hacer el borde y internamente hacen otro borde con una piedra más pequeña y medio relleno. Y así el diseño que ustedes quieran, también pueden hacer frases, palabras, bueno, completar el diseño de su tapabocas completamente lleno de cristales, ya ustedes eligen. Espero que les haya gustado este video tanto como a mí, el resultado final, créanme que me encantó. Recuerda que con estos cristales no solo personalizas tapabocas, sino que puedes utilizarlo en esas prendas que tienes en el closet, olvidadas como jeans, shorts, blusas, en fin, puedes personalizarlo todo. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carolshop.co No olvides suscribirte a nuestro canal y darle click en la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.